En las imágenes también se puede apreciar el lugar del trágico accidente. Luego de que te informamos que Gerardo Rivera y Jorge Navarro, de sin miedo a la verdad, fallecieron en un accidente en las calles de Colonia Agrícola Oriental al caer de un puente con una altura de 5 metros aproximadamente durante el ensayo de dicha serie, producción a cargo de Rubén Galindo salieron a flote más detalles. En las redes sociales comenzaron a circular varias fotografías donde aparece Rivera tendido en el suelo, acto que le provocó traumatismo, cráneo encefálico y otra del lugar donde ambos actores resbalaron. Ante esto, Televisa le envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!